Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la carrera 1 del IPRIX de Nueva York de la temporada 2016-2017 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, el pasado sábado se disputó la carrera número 1 de un IPRIX nuevo en la Fórmula E, que debutó precisamente en esta tercera temporada de la categoría de monoplazas eléctricos de la FIA. Y como sabemos, el ganador fue el británico del equipo anglo-francés de ese Virgin Racing-Sanbert. También hicieron el 2-3 los pilotos del equipo chino Tichita, que son los franceses en segundo lugar, Jean-Éric Bernier y su compatriota Stéphane Serracen, segundo y tercero respectivamente. Y bueno, fue una muy increíble carrera en el debut de la Fórmula E en Nueva York. Y bueno, ya se está terminando esta temporada 2016-2017 de la Fórmula E, porque ya pronto les tendré el resumen de la carrera 2. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chau.